Buen día, les voy a mostrar la Suburban GMC SLT 1999, esperando sea de su agrado. Voy a ser un poco breve porque está a punto de llover y no quiero que se moje. La camioneta es 1999, como les decía, tiene luces auxiliares, tiene motor Vortex de 5.7 litros, tiene llantas nuevas, Nitto All Terrain, en medida 285-75-16, los frenos son nuevos de la marca Bendix. Toda la tapicería es de piel, el tablero está en perfecto estado. El estéreo, el aire acondicionado, su caja de discos, funcionando todo al 100. También, la botonera para activar y aceptar el 4x4. Esta es la plaza trasera, las plazas traseras, sus vestiduras igual, muy buenas. Su aire acondicionado para las filas de atrás, llanta de refracción. Ay, algo pasó. Esa tapita es la de allá. Nada más que saqué mi extensión de aquí. Ah, porque tiene toda su herramienta completa. Tiene gato, llave de cruz. Ya está puesta la tapita. Ya está puesta la tapita. Ya recordaba cómo se ponía, porque nunca la quito. Solo ahora que ocupé sacar la extensión. Ya está puesta la tapita. Sus ajustes del asiento son eléctricos, para conductor y pasajero. Todas sus luces funcionando al 100%. Su llanta de refracción. Su vestidura en buen estado. Esas cobijas yo las traigo para proteger solamente. Acá tiene control para los seguros. Los seguros. Ah, impecable la camioneta. Lista para salir a la carretera. Muy, muy buen estado. ¿Saben por qué la vendo? Porque quiero comprarme una Ford Excursion. Es todavía más grande y es de 10 cilindros. Si no existiera una camioneta más grande, yo no vendería esta. Pero como me gustan las cosas grandes. Y hay una más grande, pues hay que comprarse la más grande. Este es el motor. El motor. En perfecto estado. Su batería nueva. Refinada. Impecable estado del motor. Es un vorte. 5.7 litros. 265 caballos de fuerza. 325 libras de pie. Ya empezó a llover. Pues ni modo. Hoy pretendía salir a cenar en ella y quería llevarla limpia. Pero pues según se ve, no va a ser posible. Llave. Tablero. Estéreo. No lo voy a prender porque no quiero que me diga YouTube que mi video coincide con el de terceros. Déjenme ver si les puedo mostrar el kilometraje. No se quiere ver. No quiere salir en el video el kilometraje. Ahí está. 156 mil. Espero que se vea muy claro. ¿Verdad? Porque está muy oscuro. Creo que no se ve. Ah, ya sé. Ya sé. ¿Cómo pongo flash? Creo que no puedo. Bueno, son 156 mil. 756.5. Funcionando a 700 revoluciones. 750. Presión. Ese es el del cinto. La alarma es por la puerta. Ya. Ese se apaga cuando me pongo el cinto. Funcionando de maravilla. El estéreo no lo voy a prender porque, como les decía, no quiero que YouTube me baníe mi video. Las ventanas funcionando todas al cien por ciento. Derecha. Es más. De todos modos, ya se mojó la camioneta. Así que, vamos a dar una vuelta. Listo. Aquí tiene brújula y tiene temperatura. Tiene para el control del aire acondicionado de atrás. Todas sus luces funcionan a la perfección. Todas. Para control estándar de puertas automáticas. Sus viseras. Tiene acá para guardar gafas. A ver si sí se ve. Espero que sí. Acá tiene para guardar otras cosas. No sé qué. La verdad yo nunca la he usado. Ay. Precioso el manejo de esta camioneta. Los topes prácticamente no se sienten. El motor silencioso. Sin ningún ruido extraño. Con su presión correcta. A ver, aquí está la presión. Déjenme se las muestro. Aquí está. A ver si se ve. Dejen alumbro acá. A ver. De qué manera alumbro. A ver. Ahí está. Ah. Pues prendo el tablero. Listo. Ahora sí. Los que sepan de mecánica. Pueden ver que la presión es la adecuada. Están las luces altas. Ya las apagamos. Estas son las luces auxiliares. Ahí afuera. Si se prenden. Si se apagan. Esas yo las instalé. Ahora. Miren lo que les comentaba. Todos prenden bonito. A ver. Déjenle muestro. Ahí están. Todos prenden bonito. Vamos a apagarlos. Listo. Listo. Los controles exteriores son eléctricos. Los espejos. Para poner el celular. Para poner el celular. Y grabar el camino. Que a mí me gusta mucho hacerlo. La piel. El. Y pues básicamente. El 4x4. Creo que es de lo más importante. Vamos a hacer una demostración. Si tú quieres poner. Si tú quieres poner. 4x4. Le pones aquí. Y le pones. Acá. 4x4 altas. Escuchen. 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 Creo que no. Cuando entra la reductora. Es cuando más se oye. Escuchen. Escuchen. Esa fue la reductora. Ya tenemos. 4x4. Bajas. Ahora. Si quisieran. Que entre. El 4x4 automático. Le apretan aquí. Ahí sacó la reductora. Cuando la necesite. La pone. Cuando quieran. 4x2. Le ponen aquí. Listo. Así de fácil. Ya le pones.